Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí con nosotros en La Apuesta, ya se está terminando la liga, perdón, ya se está terminando la liga, ya estamos en el momento más chistoso, es cabroso y divertido. El fútbol de estufa es lo más chido del fútbol, es por lo que vivimos, los reporteros que nos encanta el chisme y que nos encanta estar ahí siguiendo a los dos equipos para ver qué es lo que pasa con ellos, ¿o no Rubén? No me puedes dejar mentir. No, para nada, ¿cómo estás Marifé? Me gusta saludarte igual a todo el público de Post Time X y que nos siguen todas las plataformas, es correcto como tú lo dices, viene una, estamos ya desde hace tiempo, hay que decirlo, semanas, con el famoso trabajo que nos encanta a los periodistas, ¿no? Estar con el ron ron, con las cortinas de humo, con los rumores y estar pimponeando y rebotando la información, ya sea entre colegas, ya sea entre contactos y por supuesto entre las famosas fuentes. Y hay que decirlo, ahorita a estas alturas, desde que queda fuera a Monterrey, que después se da la conferencia con Davino, que prácticamente no dio muchos avances. No dijo nada, o sea, no, 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 no dijo nada. Fuera de lo que formal y oficial se fue Nico Sánchez. Es lo único. Es lo único, Navidad. Pero. Antes, antes de hablar de rayados, porque, porque hay tema en rayados. Hay tema. Vámonos con el que ha sido en estos momentos el caso fuerte y lo has comentado tú muchas veces y aparte tú estás pegado ahí. Viene un cambio muy importante en el equipo de Tigres. Uf. Muy, muy importante. A mí me llama la atención. ¿Qué? Ver a dos jugadores. El señor André Pierguiña, que sabemos del compromiso que siempre tiene y que él ya está entrenando. O sea. De hecho. O sea. Haciendo fútbol, desde antes de la pre-temporada. Sí. Y hubo allá la que ya lo traen para ponerse en forma. Vi que lo traían en el estadio universitario entrenando, haciendo fútbol, para tenerlo a tono, para que Miguel Herrera lo pueda tener en cuenta. Recordemos que tuvo una lesión muy fuerte y no se ha podido recuperar al 100%. Entonces, pues, obviamente, él decide no tener esas vacaciones para poder prepararse. Y las opciones que pueda tener el propio Guayala, hay que decirlo ya con al público de Tigres, a la afición incomparable, que puede haber coqueteo en la central, ¿no? Ya sea, con Salcedo y con Diego, que parece ser que no terminaron por ser la mejor dupla. Y Ayala, me parece que con toda la experiencia que tiene, que jugó ya una Copa del Mundo y que formó ese, me parece, si no me mal recuerdo, creo que junto a Dueñas, ese es de los últimos jugadores de la, de todo el ciclo, de la década. De todo el Tuca. De todo el Tuca. Y obviamente, con el sabor, Marifer, hay que decirlo, hay un contraste marcado entre que se va a uno y llega a otro. Hay que decirlo, ¿no? En los sentimientos encontrados con lo de Tuca, que inclusive hasta, por ejemplo, ya habíamos hablado con el Chima, se va a quedar con el cuerpo técnico de Miguel, ya habíamos hablado con Juninho, que se va muy bien, dejando las puertas abiertas, con un futuro posiblemente a querer regresar a ser técnico de Tigres en un futuro, hincha de Tigres, y obviamente que le hubiera encantado quedarse, pero al mando del equipo, que ya sabíamos que era muy difícil esa situación, y él lo comprendió y ambas partes se fueron bien, ¿no? Hoy, en esta semana, me tocó ver al doctor Miguel Mejía Barón, por no decirte prácticamente en estos días, ya Hugo Hernández, el eterno auxiliar, con el cual ya estaba haciendo funciones en las fuerzas básicas. Entonces, empiezan los sentimientos y obviamente las veces que me ha tocado estar ahí cubriendo, haciendo guardia con Tigres, lo de Ricardo Ferretti, ¿no? En su momento hasta que le hizo el día, de las veces que ha ido todavía al estadio, le hizo el día una chamaca de 13 años, después posteriormente le hizo el día un niño regalando una medalla conmemorativa. De aquel 10 de diciembre. De aquel 10 de diciembre, amargo para rayados. Entonces, esos son los sentimientos encontrados, ¿no? Y ahora, al mismo tiempo, como cuando te preparas un sándwich, y que son tan divididos, viene el otro sabor, el del que llega, el del que da apertura, que es Miguel Herrera, desde el aeropuerto, la expectativa. Yo conté a los periodistas, y se lo voy a decir al público, éramos 43 personas esperando a Miguel Herrera, y tú estabas ahí, yo estaba ahí. Por eso, por eso, yo me fui atrás de Miguel Herrera, y dejé que todos ustedes se siguieran peleando y empujando como es costumbre. No, dije, ahora sí, no me van a pegar con el micrófono, con permiso, y le pegaron a Miguel Herrera. Oye, y no me vas a dejar mentir, hasta algunas, pocas, son pocas las periodistas, pero a veces inclusive hasta salen las colegas, hay que decirlo, mala onda, hasta manoseadas, ¿no? Por el mismo forcejeo, el empujeo, bueno, el piponeo que traes, y por qué buscas tener la mejor nota, ¿no? Entonces, llega Miguel Herrera con todo el paparazzi, en posta tenemos los mejores ángulos, que te diste cuenta, hasta el final, hasta la ventanita nos bajó Miguel Herrera, y esa es la otra parte de la que hablábamos, ¿no? Ya le dio entrevista a medio centenar de periodistas, de programas deportivos, que por supuesto, también vamos a tener una composta y que la tenemos pendiente, el propio Miguel se comprometió. Y, el lado emotivo, como del que viene, haz de cuenta, como cuando truenas con una chava, por una larga etapa que te fue bien, y que terminas bien, y viene otra que también te gusta, ¿no? Entonces, ese es el sentimiento, el contraste que está la gente en ti, eres, ¿no? Y ahora, ¿cómo va a trabajar Miguel Herrera con los elementos que vengan? Los refuerzos que va a buscar el propio Miguel Herrera con su cuerpo técnico. Claro. Y agrégale a la lista todavía de dudas, la pretemporada, ¿dónde la va a hacer? ¿Cómo la va a hacer? ¿Qué días va a querer ser? Ahorita, por lo menos, tenemos un avance de que el equipo, los jugadores, ya deben de estar desde el 5 de junio en la ciudad, para el 7 de junio ya estar realizando pruebas físicas y médicas de resistencia. Para que el 6 de junio voten y el 7 de junio ya estén haciendo sus pruebas. Claro, claro, claro. Es correcto. Una fecha importante, salgan a votar, por supuesto. Por favor. Y... Bueno, si va... No, no sé creer, no sé creer. No, usted salga a votar, no importa el candidato. Ya los fines partidistas se los dejamos a lo individual, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya Miguel, el 8, ya quiere empezar a hacer trabajo fútbol. Y el 10, Marifer, ya Miguel ya quiere empezar con la pretemporada. Y más allá de las dudas, ¿cómo lo va a hacer con los que vengan, con los que faltan, con los refuerzos, con la recuperación de Higuayala, con el buen trabajo que se espera que venga con el buen nivel de recuperación de un André Pierre Guignac con la experiencia que ya está haciendo fútbol desde antes del inicio de la pretemporada? O sea, eso es lo que a mí me sigue impactando de André Pierre Guignac, porque ya para él terminaron sus vacaciones, él ya está haciendo fútbol, él ya está empezando a calentar motores. Y de Higuayala también me da gusto el que lo tengan ya entrenando en cancha, que lo tengan ya recuperando su forma, su tono, su tiempo. Y el poderlo ver, ya sea si se queda de pareja de central de Salcedo o Diego, que en lo personal no me gustó la dupla de Diego y Salcedo. Pero que es un central que te puede dar todavía. Pero, ajá, ¿no? Y tener a Hugo, o pues si en dado caso que lo vayas a vender o vayas a hacer algo con él, pues que siga demostrando que tiene mucho todavía, porque mucho que dar. Y la otra, Marifer, ¿hay dudas de saber dónde va a estar Tigres en la pretemporada? Ah, yo pensé que Tigres, digo, yo pensé que el Tuca, ahí en su oficina, porque se dice que hasta el 30 de junio. Alternativamente, pero ya con el Tuca. Ya lleva dos días que no va, ya. Ya lleva días que no va, se dice por fuentes extraoficiales, allegadas al club, de que el último día que se le vio, que fue cuando le hizo el día al niño, ya había tenido, ya había resuelto el tema del finiquito. Entonces, yo creo que vamos a esperar, a ver si en realidad va a cumplir su palabra. Pero bueno, ya esa es la parte que se va y el carpetazo que se le tiene que dar. Ya con lo nuevo, con lo de Miguel Herrera, es la pretemporada, lo que te mencionaba. Hay dudas de saber, no está definido por el tema del semáforo de la pandemia en las playas caribeñas allá en Quintana Roo, en Cancún y en la Ribera Maya. No van al Barceló, ya no van ahí, que fue el hotel que en su momento fue descubierto por la puente, pero que el Tuca lo hizo como un búnker en estas fechas cada año. Hay dudas de saber si el equipo hace la pretemporada, Marifer, ya sea en el estadio y en Suazua, en doble sesión. Es que, digo, platicando externamente con varios jugadores, ellos, su comentario de, porque yo les decía, es que, ¿a qué demonios van a la playa si aquí también hace mucho calor? Estoy de acuerdo, es un calor diferente, aquí es un calor seco, allá es un calor húmedo. Pero no juegan ni un partido en la playa, o sea... Y menos a nivel del bar. No, o sea, no. Ok, entonces ellos, el lado acá entre nos que me contaban es que, pues, es para despejarse, o sea, realmente es para salir de la ciudad, porque aquí es salir del trabajo e irte a tu casa con tu familia y tus hijos, que obviamente, pues, no tienen ni un problema con eso. Pero si puedes mejor en pretemporada relajarte, alejarte de cualquier situación, pues, por eso se van a la playa, pero que realmente sea un trabajo que necesiten, los dos equipos tienen instalaciones de muchísimo, muy alto nivel. ¿De primer mundo? Porque muchas veces, y no sé, con Mohamed veíamos a Rayados entrenando adentro del hotel y decían, entonces, ¿para qué te fuiste a la playa? O sea, si lo que quieres es agarrar el fondo físico en la arena porque estás entrenando adentro del hotel. Entonces, ese tipo de situaciones. Yo, yo he propuesto, y yo, es lo que siempre he dicho, a ver, Tigres y Rayados, ¿dónde se les complica jugar? En la Ciudad de México, en Toluca. En el centro del país. Vete para allá, o sea, busca hacer una temporada allá, pide el centro de alto rendimiento de... El CAR. El que pertenece a la federación, y haz tu pretemporada una semana ahí. Una semana, vete una semana a la altura, donde sientes que los pulmones te van a explotar cada vez que vas a jugar para allá, y ve agarrando un poquito de tono. Yo estoy de acuerdo. Para poder adaptarte a la altura, tienen que pasar tres días y luego ya te adaptas. Obviamente, pues vas a hacer pretemporada allá y te vas a regresar, y cuando te toque jugar contra Pumas, contra América, contra Cruz Azul, contra Toluca, ya no vas a traer a lo mejor esa inercia que agarraste en la pretemporada. Pero sí te puedes ir dando ideas de cómo puedes manejar las situaciones de esa altura. Esa es mi propuesta. Yo, Marifer Ibáñez, siempre he creído firmemente en eso, que te vayas a hacer la pretemporada a la altura porque es donde sufres. Pero bueno, pues no soy ni la entrenadora, ni la preparadora física, mucho menos la presidenta, ni la dueña del equipo, y ya depende de la decisión de ellos. Pero si ahorita es muy peligroso irte a las playas porque no han detenido su movimiento, pues sí tienes que sentarte a contemplar qué va a pasar, porque no puedes ir a arriesgar a tus jugadores previo a que arranque el torneo. Sí. Ahora, reforzando un poquito del tema de por qué optan los equipos viajar, un tema importante es el trabajo de resistencia físico en la arena, pero que también últimamente, por ejemplo, Monterrey no lo hizo. Y Monterrey tiene un arenero aquí espectacular, ¿eh? Exactamente. Sí, sí, sí. Volvemos a lo mismo. Y ahora... Y tienen una cancha sintética espectacular. Y lo otro es lo mental. Que hay que decirlo. Yo, entre colegas periodistas haciendo Guardian Tigres y con el staff de prensa de Tigres, llegábamos a la conclusión de que se requiere tanto lo mental de que vas a hacer, vas a viajar, no por viajar, sino vas por un viaje de trabajo en lo cual te vas a encontrar con un grupo y con el que vas a ser parte de tu compañero durante seis meses. Hacen ejercicios de adaptación en el Cocobongo, ¿verdad? Bueno, ya los... Esos ejercicios de adaptación, si los quieren hacer aquí en Posta, yo no tengo ni un problema. Esos ya son activaciones que se filtran de repente y ya están en las playas de aquel lado. Mira, yo sí siento que la pretemporada sí es factor mental y te ayuda bastante. Claro. Y yo te lo digo porque he tenido la oportunidad de cubrir muchas, tanto con Monterrey y con Tigres, la verdad. Es pesado porque tienes que estar pendiente de las tres sesiones. Me ha tocado sesiones que ahora empiezan a las siete de la mañana, después a la una de la tarde y después terminas ya a las seis de la tarde, ya sea en el campo de golf o en gimnasio. Entonces, me parece que al final de cuentas Tigres va a terminar viajando, si no es a las playas de Cancún, porque también mencionábamos, se lo vamos a decir al público de Posta, se mencionaba la opción de que sea a las costas del Pacífico. Vámonos a Mazatlán. Oye, sí es cierto, sí juegan en playa. Perdónenme ustedes, sí juegan en playa. Claro que sí, juegan en Mazatlán. Vámonos a Mazatlán a la pretemporada. Es una opción de Barra Navidad, Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta y nada más. Mazatlán todavía no lo contemplaron, pero van a checar todo lo que es el semáforo de epidemia, de cómo está la pandemia. Y si no, prácticamente el plan se va a hacer, hacer la pretemporada aquí mismo en la ciudad de Monterrey, ya sea en Suazo y en, bueno, sería en Suazo y en el estadio a doble sesión. Yo insisto, creo que va a ser una decisión muy importante la que tome el cuerpo técnico de Miguel. Confío en el profe Rangel, el preparador físico, es un preparador físico que ha trabajado con grandes equipos, yo lo conozco como aficionado, lo conozco cuando estaba al mando de la preparación física de Monterrey, cuando Miguel vino a Monterrey en el 2004, y obviamente con la etapa exitosa que tuvo con el América, ¿no? Y que es hombre de confianza del propio Miguel. Y en la selección también es. Y en la selección mexicana es correcto también. Entonces, yo confío en que es un buen preparador. Digo, a mí me ahorita nunca le reproché nada, me parece que lo físico siempre, el equipo estuvo bien trabajado. Y las críticas en su momento, que hay que decir, lo que recibía el equipo con Tigres era ya por lo táctico de Tuca, que ya se va. Pero ahora, obviamente, que viene otro preparador físico, se tendrá que contemplar el plan de trabajo como, atención, Miguel Herrera esta semana estuvo en la Ciudad de México, regresa el fin, en la próxima semana ya se va a poner a trabajar de lleno con el plano trabajo de planación con el equipo, con los que vienen, con los refuerzos. Y lo que a mí me gusta mucho de esta nueva etapa, se lo tengo que compartir al público, Marifer, y tú también me parece que vas a estar de acuerdo conmigo, es que ahora viene una etapa nueva, con donde se describen páginas nuevas en la era de Miguel Herrera, más allá nada más de que sea el cambio de técnico, hoy ya notas más apertura. Por lo menos se los compartimos nosotros como medios y como periodistas a la gente de posta, vemos positivo, no porque nos faciliten el trabajo, ojo, porque es muy difícil, yo me he topado a mucha gente, es que tú estás contento porque Miguel ahora te da entrevistas porque ahora te facilita, no, 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 es porque hay apertura, y si hay apertura hay otro ambiente, y si hay un ambiente generas la competencia, y si generas competencia generas expectativa, y si generas expectativa la combinas con el buen resultado, pues simplemente te va a llevar a obtener cosas distintas, con el éxito que se desea que tenga Tigres, pero de una forma distinta que como venía con Duca, porque yo lo comparto, más de seis ocasiones lo tengo que tener en cuenta, me le acerqué a Ricardo Ferretti para saber si me daba una entrevista, y siempre recibía el mismo rechace. Claro, no, y no nada más con él, o sea, con todos los jugadores, con todos, yo te iba a comentar, y los reporteros también a veces necesitamos un poquito ese de, no cambio de aire, sino ese, apertura, no la apertura, sino, por ejemplo, ahorita que decías lo del aeropuerto, que éramos muchísimos reporteros los que estábamos ahí, yo tomé la decisión de hacerme para atrás, y me decían, es que no vas a traer la nota, y yo, a ver, perdón la expresión, pero así como, a ver, vato. A ver, vato. Las cuarenta y cinco personas que estamos ahí, tenemos el micrófono metido en la boca de Miguel Herrera. Sí. A todos nos va a decir lo mismo, o sea, no, no va a decir nada diferente a nadie ahí, en ese momento, entonces, yo creo que nosotros también como reporteros y como periodistas necesitamos que se nos dé esa oportunidad de tener la gama de variedades que podemos hacer con Miguel Herrera. El otro día leía, ¿no? Exclusiva para Televisa, Miguel Herrera, y luego, a los veinte minutos, exclusiva para TV Esteca y yo. O sea, si ya la tuvo Televisa, pues ya no es exclusiva, ¿verdad? Y luego, exclusiva, pero no sé quién y yo. Esas ya no son exclusivas. O sea. Ya te aventaste las marcas, no pasa nada. Pero esas ya no son exclusivas. O sea, nos dieron entrevista. Bueno, todavía falta que nos la den a otros medios. Estamos agendados, estamos agendados. Ajá, sí, sí. Pero yo vi una, te vas a reír, y no quiero decir la marca porque. No me digas que es la de tu ex casa, que yo tenía ganas de darle un zape a este chavo que, Dios mío, santísimo. Que no, que estaba en un enlace en vivo, pero bueno. No, no, fíjate que es de un medio digital, de un portal digital, y decía, en el aeropuerto, rápidamente, exclusiva para tal medio, y fue la pregunta que le dijo, ¿cómo estás, mi heredera? Bien. Esa era la exclusiva. O sea, ya te empezaba a dar un poquito de, 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 de risa. No, no. Y obviamente, es en serio, ¿eh? Yo ahorita te voy a decir qué medio era. Pero ya empezábamos a, a, a respirar otro oxígeno, María. Es en serio. Yo estaba todo trasnochado ahí, desmañanado. Ah, desde las 7 de la mañana tuvimos que llegar al aeropuerto, muriéndonos de frío, hambre, de, de. Pagar el estacionamiento en tu caso. Ah, sí. Pero ya vimos un cambio de aire, y un cambio de aire me parece importantísimo. Es más, y a los dos días, al siguiente día, tuve la oportunidad, se los comparto al público, de hablar con Miguel Herrera, en el hotel de concentración. Había terminado de dar una entrevista para un medio local. Una exclusiva. Bueno, una exclusiva, y, y me dijo, y me dijo, el propio Piojo, me dice, mira, por mí no tengo ningún problema, mira, ya, este, y estás aquí, pero mejor ya chécarlo con el, con la gente de, de, de medios de comunicación, de comunicación del club, y nos, nos vemos. Entonces, ya, te estamos haciendo fila para eso, pero ya hubo una apertura, ya hubo un acercamiento, ya hubo un cambio de aire, un cambio exigente. Tenemos una fila ahí de posta, de canal veintiocho, que antes ni, ni, ni nos tomaban en cuenta. Era imposible. Y ahorita ya también nos dijeron, ¿no? O sea, están, están en la lista de espera. Ahora, hay que decirlo, Marifer, con la etapa anterior, había un proceso y un, digamos, una manera de trabajo que te rompía y te bloqueaba por completo. Entonces, no es que busquemos nosotros la fácil, no es que nos guste la cómoda, no, pero si un cambio a veces es bueno. Y ojo, no es por tirarle, también no, no es por tirarle a Ricardo Ferretti, yo creo que es a uno de los entrenadores que le tenemos muchísimo respeto. Yo le agradezco, porque, pues, era la única mujer siempre en su aso, ahí era la única mujer siempre después de los partidos que él ya me veía y era así como que, otra vez tú. Bueno, ya dale, ¿no? O sea, pero, pero siempre me dio esa oportunidad, porque pues yo sé que me voy a enfrentar ahora a un cambio también en ese sentido, de que pues mis compañeros, pues todos son, quieren la nota, ¿no? Entonces yo sé que voy a tener que sufrirle un poquito más y el estar a la, al pelear de que yo también quiero preguntar, yo también quiero preguntar, o sea, estar ahí. Es un buen tema, oye, ¿a ti la gente te ve como periodista o como mujer? Por lo menos en el ámbito. No, yo creo que me he ganado el respeto de la mayoría de mis compañeros y me ven como periodista, no me ven como mujer. Entonces. Pero sí tiene su plus ser mujer, hay que decirlo. Con Tigre sí, con Tigre sí lo tenía, espero que lo siga teniendo y perdido. Con Rayados no, o sea, Rayados en la vida y en la cancha y nunca me han respetado. Este, pero, pero en Tigre sí, sí existía ese respeto. No sé cómo vaya a ser con Miguel Herrera, no sé si vaya a cambiar esta situación. Que no importa, yo me he ganado mi lugar y me quiero seguir ganando mi lugar como periodista, como reportera, entonces va a ser mi trabajo extra el poder conseguir ese, que se me, que levante la mano y se me haga caso y que Miguel Herrera también, porque hasta eso creo que el Tuca siempre, siempre entendió y contestó mis preguntas. Entonces también ganarme ese respeto de Miguel Herrera, de que Miguel Herrera diga buena, o sea, también hace preguntas buenas la chica, vamos a respetarla y vamos a darle su lugar. Seguir con la mecánica, ¿no? Va a ser muy interesante también como vengan esos cambios con los que nos vamos a enfrentar en el día a día, ¿no? Y la otra, Marifer, los partidos de preparación. Van a Estados Unidos también. De Estados Unidos, van a estar jugando en el HB Park, en Edinburgh, van a estar jugando en San Antonio, que en San Antonio me parece la doble cartera de Monterrey y Tigres, ese va a ser muy atractiva, ¿no? Tigres, digo, Monterrey va con Santos allá. Es correcto, y Tigres iría con América. Con el actual subcampeón. Con el actual. Santo. Ah, perdón. Se me olvidaba que aquí había una simpaticiante de la cementera con Guille Álvarez. Vamos, Cruz Azul. Y la mano derecha de Álvaro Dávila, que hay que decirlo, para los que no lo conocen, antes era compositor, después un gran directivo, lo hizo Monarcas y ahora en Cruz Azul vuelve a darle esperanza para la máquina. Bueno, ese es el tema de Tigres, ¿qué más hay que agregar? Sí, porque ya le dimos 20 minutos a Tigres, ¿eh? No, no, no. Pues fue porque un cambio, ya lo hablábamos, ya lo hablábamos. Vámonos con rayados. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? Yo creo que con Tigres es nada más esperar eso. Oye, por cierto, hay que, les digo al público, la llegada del francés es la otra semana. Perdón, dime que no es en la mañana, por favor. Ya no quiero llegar a las 6 de la mañana al aeropuerto. Mira, por lo menos hay que, hay esperanzas de que primero llegue a la Ciudad de México y después ahí manejamos la conexión con, con Aeroméxico exactamente, es como se va a manejar, porque viene de un vuelo extranjero. Oye, ¿qué onda? Herrera llegó en Viva Aerobus, ¿eh? Él no se anda con que a mí, páguenme la, no, él llegó en Viva Aerobus. Entonces es que para todo el público hay que decirlo, Miguel es una persona que maneja muy bien sus redes sociales y se maneja muy bien comercialmente, ¿no? Entonces sabemos que esa aerolínea, pues, tiene un convenio, tiene un convenio. Pero fíjate qué curioso, tiene un convenio con Miguel y tiene un convenio con el Club Tigres. Y pues con Rayados también, porque todos los de Rayados viajan ahí hasta la playa. Entonces, este, va a ser muy interesante también cómo se siga manejando eso, pero bueno, la apertura y el cambio ya se está dando, ¿no? Y... Rayados, porque ya le dimos 22 minutos a Tigres. Vámonos con Rayados y el enojo de toda la afición. Hace una semana te dije y te mencionaba que aparte de la rotación de los que van y vienen, de los que se les termina el contrato, como fue Yanico, como Salsu, que lo van a renovar, que el tema de la portería, Marifer, te lo... Me acuerdo muy bien del ejemplo que te lo puse. Ese lo coces aparte como si lo tuvieras en una olla express y que si le mueves tantito, sale un mundo de vapor, Marifer, te lo tengo que decir, más de 13 mil tweets generó la tendencia de Hugo González. Ojo. Jamás había visto una reacción así. Pero hubo una tendencia de la afición de Rayados, hay que aclarar eso, hubo una tendencia de la afición de Rayados que era fuera, a mí en lo personal no me gusta su apodo, lo voy a decir porque ese era el hashtag, pero fuera Manos Guangas. Pero luego, en la parodia de Miguel Ángel Garza, sacó el... Te apoyamos Manos Guangas, creo que era también, o todos con Manos Guangas, una cosa así. Entonces, primero fue tendencia al malo, y luego de repente volteas a ver y era tendencia al bueno, pero luego ya veías quiénes eran los que escribían y pues obviamente eran puros aficionados de tigres que pues quieren que se quede Hugo González. Pues ya sabemos por qué. Si tú tuvieras la decisión, te lo digo sinceramente, ¿cortas el proceso de Hugo sí o no? Yo, poniéndome del lado de la directiva es, a ver, vamos a ver la baraja, no, es que no puedes tomar una decisión. Eres directiva, María. Ok, va. Ok, no puedes tomar una decisión, bueno, yo como directiva, no puedes tomar una decisión al aire. ¿Qué baraja de porteros tengo? Ah, mira, tengo a Tiago Volpi, a ver, pero ¿cómo le está yendo a Tiago Volpi allá? No, pues así, tengo a... ¿Camilo? A Camilo, a ver, pero ¿cómo está? Tengo a Armani... A ver, o sea, vamos a checar esa baraja de oportunidades. Oye, ¿sabes qué? Están carísimos y ni una de esas me convence porque sus números no me dan, pues me quedo con Hugo González. Bueno, me quedo con Luis Cárdenas y dejo a Hugo González así como para que se estén cambalachando ahí. Yo creo que no podemos pensar con la cabeza caliente ni con el riñón. Hugo González es muy buen portero, pero su tiempo en rayados, creo yo, por la cuestión afición, sí llegó a su fin. La afición lo va a estar, malamente, lo va a estar reventando durante toda la temporada hasta que él no gane un título con rayados. Y lo veo complicado. Ahora también hay que sentarte a hablar con Hugo y escuchar cómo está Hugo mentalmente con toda esta situación. Porque, pues, Hugo le respondió a la afición en Dubái. Ah, ustedes sigan hablando de mí. Yo estoy gastando esos 500 mil dólares que me pagan a la quincena en Dubái. Bueno. Pero yo sí checaría una baraja de oportunidades de porteros. Si me sirven, vénganse para acá. Si no me sirven, pues, pues le seguimos dando. Hay una parte técnica que apoya a Hugo, que es la directiva, que es la inteligencia deportiva, que es el cuerpo técnico de Javier y que es inclusive, Marife, el de grandes ex-porteros que jugaron con el Monterrey. La vez pasada escuchaba al Guama y decía que era un buen portero. Escuchaba a la bomba Rubén Ruiz Díaz. La bomba. Un gran portero que tuvo el equipo del Monterrey en los noventas. Amado por el Monterrey. Amado por el Monterrey. El propio Rubén Ruiz Díaz allá en Paraguay dijo que Hugo era un buen portero ideal para el Monterrey. Y el contraste que tengo marcado, que siempre lo mencionamos, me parece que en las últimas semanas, es que todo lo positivo de la gente que sabe de fútbol, que trabaja en el fútbol y que se dedica al fútbol, está controvertida con la gente que quiere disfrutar del fútbol, que es la afición y que es la que no lo quiere. Yo por eso mencionaba y reitero, creo que podría manejar la opción, pero con un 90-95% de la salida de Hugo y no porque me caiga mal Hugo, al contrario, es una excelente persona, un gran deportista con el cual lleva una buena relación, sobre todo siempre nos ha atendido amablemente, pero ya hay un divorcio muy marcado, y hay un desgaste muy fuerte. Y el tiempo de la revancha que le llega a Hugo parece ser que no llega, a no ser que esta sea la última opción y el último cartucho en este torneo que se vaya a jugar de julio a diciembre. No sé tú qué piensas al respecto. Pues vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Quedándose o saliendo? Quedándose, vamos a darle el beneficio de la duda. A partir de ahí se va a quedar, ya para que le hacemos al cuento. Ok, si se va a quedar hay que trabajarlo y hay que verlo, ¿no? Entonces pues ya, vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a ver qué pasa con él y vamos a esperar a ver también qué trae el equipo de rayados, porque estaba escuchando lo de Sebastián Vega. Emotiva la salida primero que nada de Nico. De Nico, sí, bastante. Sentimental, ¿no? Sí. Que se vio un poquito opacada por la llegada de Miguel Herrera, hay que decirlo. Pero bueno, siento, se va a un jugador que creo yo que, bueno, considero un hecho real que se queda marcada por la historia que hizo con el mejor defensa goleador, pero hay que decirlo, jugadores como esos son los que tienen apertura para venir a jugar aquí en el Monterrey y sobre todo, Marifer, me queda muy claro que se va alguien que no quería irse y me queda muy claro que se va alguien que quizás a lo mejor a la vez tenía ya que irse por el proceso, por la edad y por un tiempo que ya me parece que el jugador terminó dando, ¿no? Sí, la verdad que la afición sigue molesta y es tan triste por la salida de Nico. Se agradece lo de Celso, que se le vaya a, este, por lo menos un año más, tengo entendido, el contrato. Se agradece eso, pero sí la afición está muy triste y molesta por lo de Nico, ¿no? Es que la gente lo quería, pero pues en lo personal Nico ya no estaba dando. Ya no estaba contentado, ya no figuraba. Claro. Era más símbolo. Ajá, y eran más las, los goles que estaban metiendo por su zona, que pues ya mejor que se vaya en lo más alto. Como Basanta también, oye, Basanta de repente lo veías en el clásico donde le ganan un sprint y dices, amigo, ya no, o sea, mejor vete con ese cariño que te tiene la afición por haber ganado todos los títulos que ganaste, por haberle dado todo lo que le diste y vete tranquilamente. Y terminó por entenderlo, ¿eh? Y él se fue feliz. Oye, pero algún contraste marcado en la defensa con el tema de Nico, la se va Nico y te llega el rumor de que posiblemente con el famoso fútbol de estufa estén contemplando a Moreno. O sea, ¿cómo? Yo creo que al final de cuentas sí es un rumor que no tiene fundamentos. No, claro. Porque se va a un jugador que tiene 35 años y quieres traer otro que tenga 35 nada más porque es mexicano. Y porque estaba en Europa, va ahí. O sea, también hay que ver los números de Moreno en Europa. Yo te lo digo porque fue un medio local de una televisora que hay que decirlo, que está aquí en Paricutín y 2 de abril, que así lo manejó. Yo sigo pensando que es un rumor que no tiene fundamentos, por lo menos con la actuación que estás teniendo. Hay que ver qué pasa con Vegas, porque Rayados va para su carta. O sea, Rayados ahora sí ya quiere la carta de Sebastián Vegas. Vegas, pero... ¿Cuántos años tiene Vegas? 24. Ah, está chiquito, pero... Pero es perfil de irse a Europa, ¿no? Ajá. Tanto Estefan como Vegas tienen las posibilidades de salir. No sé si César Montes, como le vaya a ir en los Juegos Olímpicos, a lo mejor alguien lo voltea a ver, no sé. Oye... Pero Vegas y Estefan sí. A Vegas sí lo veo con más perfil de salir. A Estefan ya no tanto. Pero Estefan está buscando esa oportunidad. Ese sueño de jugar en el viejo continente. Qué gran jugador es Estefan Medina. Ajá. Entonces, por ahí se le pueden complicar mucho las cosas al equipo de Rayados. Perfecto. Bueno, pues con Monterrey me parece que... Estará la expectativa, ¿no? También porque su pretemporada me parece que tendría que ser... Va a ser un tema muy relevante donde va a trabajar el propio Javier Vasco Aguirre y con los movimientos que vienen. Me parece que a Monterrey queda muy bien claro que le falta un central. Si no es que agregarle a la lista un portero. Un lateral. Un lateral. Y ya manda Gallardo para arriba. Exactamente. Y un delantero. Sí. ¿Te la jugarías con Vincent Jansen ya o ya no? Sí. Sí, vámonos con Vincent Jansen. Bueno, pues ahí está el tema del Monterrey. Perfectamente. El domingo, señores. El domingo se termina la mala racha del Cruz Azul y se corona campeón del clausura. Dos mil veintiuno, guarde este mensaje. Seis finales, terminó jugando el Cruz Azul en torneos cortos y las perdió, ¿no? Todas. O sea, nada más gana la del noventa y siete. Y después pierde la del inverno noventa y nueve con Pachuca, el dos mil ocho con Santos y luego pierde otra con Toluca. La del trece con... Dos mil nueve con Rayados. Rayados, la del trece con el Ame. Y la última con el Ame, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho. Y la semifinal desastrosa que perdió frente a Pumas. Que es la más reciente. Las famosas cruzasuleadas, ¿no? Bueno, oye, qué bien. Oye, pero por ahí vi una nota atractiva, corrígeme si no. Que Reynoso es considerado el mata... mata rachas. No, el mata... ¿cómo se le llamó? Porque hizo campeón en Perú a dos equipos que ya tenían malas rachas. Que tenían también su rachita como el Cruz Azul. Sí, se habla de esta situación. Aparte de que recordemos que están los dos últimos campeones. Están Reynoso dirigiendo y el Conejo Pérez como el entrenador de porteros. Entonces, pues la experiencia que ellos te puedan dar también es muy interesante, ¿no? Entonces, yo creo que el Cruz Azul ahí va. La novena. Ahí está el Cruz Azul. Oye, qué buen trabajo hizo Álvaro Dávila, hay que decirlo. Sí, bastante bien. Grandes directores deportivos que tenía Guía Álvarez con el Cruz Azul y no daba ni una. Y llega Álvaro Dávila a alguien que le dio el campeonato en su momento a Morelia en el 2001. Con un gran equipo y que ahora lo hace trabajando bien con el equipo del Cruz Azul. Yo creo que voy con Cruz Azul, tengo carisma con el Cruz Azul. No tengo nada en contra de la gente de Torreón, pero totalmente voy con el Cruz Azul. Voy con que la cancha de la Azteca hoy, en este fin de semana, festeje un título. Y va a ser muy importantísimo. Me parece que termine la mala racha, la mala fortuna, ¿no? Y la otra, rápido, la femenil. La femenil, rapidísimo. Rayadas ya empezó con sus movimientos. Ya salió Ricla Rajunov, entonces tengo la esperanza, la ilusión, que lleguen más laterales. Porque es de donde está adoleciendo mucho el equipo de Rayadas. Lo de Tito Becerra. Lo dejas al aire. He estado tratando de investigar. Vamos a traerlo aquí. Y parece que no se va, entonces. Vamos a traerlo aquí, de veras, tenemos que traerlo aquí. Porque se fue Pumas, sacó a Liliana Dávila, su entrenadora. Entonces, pues obviamente en cuanto salió la afición rayada, fue así como que... ¡Rayadas! En rayados positivos, rápidamente, paréntesis, campeón de los sub-20. Sí. Con el misionero Castillo. Mis respetos. Y ahora, regresado al tema de la femenil, rápidamente, Tigres, me parece que con medio boleto ya... El lunes se corona. Sí, claro, el lunes se corona. ¿Viste cómo es su tendencia en la narración de Chivas TV? Horrible. A ver, yo trabajé en el streaming de Tigres y trabajo en las transmisiones de... De rayadas. De rayadas por radio. Cuando anota gol el equipo contrario, le gritas al equipo contrario, le aplaudes al equipo contrario, no importa que sea tu streaming, lo puedes festejar y no va a pasar nada. Hay quienes dicen que no puedes criticar porque no todos son narradores, pero me parece que a mí, yo soy narrador, yo no quiero generarte una crítica, pero sí te quiero generar un comentario. Hay narradores que son buenos, hay narradores que son malos. Y me parece que lo que hizo tendencia con la final de Tigres Femenil frente a Chivas en el Omni Life, en el Acro, perdóname ahora, sí fue una mala narración y porque no puede ser la función de narrador y crítico y que fue lo que llevó a ese gol de Tigres, que fue el 2-1 que le ayuda para conseguir la victoria importantísima. El golecito de Gretita Espinosa. Oye, siempre que estoy haciendo Guardián Tigres, ahí siempre veo a Nancy Antonio. Llegan a terapia. A terapia, exactamente. Llegan a terapia. Y otra humildad y otra forma ganadora bien marcada, mis respetos. Y para el profe Medina, que ha hecho un buen trabajo. Entonces, historia con Tigres Femenil que estará buscando el bicampeonato. Cruz Azul se corona el domingo. Totalmente de acuerdo. Y el lunes Tigres Femenil consigue el bicampeonato. Perfecto, Marifer. ¿Qué más se agrega? Pues nada, ya hay que despedirnos porque ya nos pasamos de tiempo, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Estamos todavía en contacto a ver qué más se viene para esta temporada. Oye, yo le mando un saludo a Jaguar. Saludos a Jaguar. Excelente. Tenía rato de no estar con nosotros. Perfecto. Hasta luego, público de posta, al pendiente. De toda la información.